Del mismo modo, de la incertidumbre surge la idea de diferentes estados del mundo. Siguiendo el ejemplo de la literatura desarrollada por Ferman y Serrano, se pueden considerar dos fechas. Una cero o actual, en la que hay incertidumbre sobre el real estado del mundo en la fecha 1. Y la fecha 1, en la que el estado del mundo será observable y ya no habrá incertidumbre. Estos estados, entonces, son descripciones de todo lo relevante en la economía, las preferencias reales de los agentes económicos, sus dotaciones iniciales reales, la tecnología verdadera disponible para cada firma, entre otros. Estos estados de la naturaleza tienen influencia en la información con la que cuentan los agentes económicos para tomar decisiones. De manera que existe incertidumbre asimétrica cuando en la fecha 0 todos los agentes pueden asignar probabilidades positivas a cada estado del mundo, pero consideran que todos pueden ocurrir, o cuando todos asignan una probabilidad de 0 a un estado. En cambio, se está en un escenario de información asimétrica cuando solo algunos individuos asignan 0 a un estado que los demás consideran probable, debido a que los agentes tienen información diferente. Las nociones de riesgo y ambigüedad han sido discutidas en la literatura sobre la utilidad desde The Theory of Games and Economic Behavior, de buen Newman y Marginstein en 1944, con una reflexión sobre las baterías como representación de la toma de decisiones bajo incertidumbre. Se propone una función de utilidad Bernoulli o Expost, la cual se define sobre el conjunto de resultados posibles asociados a la elección y la ocurrencia de un estado del mundo, y una función von Newman-Morginstein, o función de utilidad esperada de la utilidad Expost. En un escenario de riesgo donde se desconocen las probabilidades asociadas a los diferentes estados del mundo, se pueden considerar criterios de elección de acuerdo con el perfil del tomador de decisión. El optimista selecciona la opción de pago más alto de la caja de conjunto de posibilidades y de esta selecciona la más alta. Por el contrario, el pesimista selecciona la opción de pago más baja de cada conjunto de posibilidades y de estos elige el mejor escenario. El criterio de Hurwitz realiza una combinación de los criterios anteriores. El tomador de decisión tiene un alfa que representa su nivel de optimismo y su complemento el nivel de pesimismo. El criterio de Laplace asume equiprobabilidad de los pagos, es decir, asume los valores esperados para la selección del pago más alto. Finalmente, el criterio de Savage o de Minimización del Costo de Oportunidad busca realizar una matriz con los costos de oportunidad donde el pago más alto tiene un costo de oportunidad de cero. De estos, eligen los costos más altos y la opción seleccionada será la que represente el mínimo de los máximos costos de oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.